hey que onda amigos de youtube soy jcmp montemorelos1 y hoy les traigo un tutorial de como saber quien esta conectado a su modem desde otra computadora y pues aqui empecemos con el tutorial, primero van a presionar el boton, digo la tecla windows mas la tecla r y se abre el ejecutar o run en el le van a poner cmd y acepta o enter y aqui en este cuadro le van a poner netstat y enter aqui van a decir todas las direcciones ip y usuarios que estan conectados a su modem y pues como ven aqui nomas esta el mi usuario y aqui facilmente te puedes dar cuenta quien esta conectado a tu internet y pues asi, hay cuenta aqui dice usuario cristal que soy yo hay cuenta que sale otro usuario no se de usuario quien sabe quien y aqui va a salir el nombre de la computadora del ordenador y asi la ip y todo bueno eso ha sido todo espero que les haya servido nos vemos y